De profesor a inversionista, como un profesor, sin cambiar su trabajo, sin que le aumentaran su sueldo en menos de dos años, ya tiene cuatro propiedades rentando. Cómo lo hizo, cómo salió de una crisis financiera, decidió que sin dejar su trabajo, sin dejar su misión personal, como lo dijo, de enseñar y de investigar, que se podía convertir en inversionista en bienes raíces. Pablo hoy nos cuenta cómo le dio la vuelta a sus finanzas de una forma dramática, pero al mismo tiempo segura. Este episodio para mí es un tributo a todas esas personas que son maestros o aquellas personas que están en su empleo, que se matan y les encanta lo que están haciendo, que han elegido un empleo que sabe que no es la mejor paga, pero que les gusta y que de alguna manera se han negado la oportunidad de invertir en forma segura con lo que tienen. Hola, mi nombre es Marta, tengo 42 años, administro propiedades en la Ciudad de México y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis, lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien Carlos. Bueno, dime en qué ciudad estás. Estoy en Guadalajara, en México. ¿Y de dónde eres? Soy de España, de Madrid. ¿Qué? Y ahora viviendo 8 años. ¿Y qué hace un español viviendo en Guadalajara? Pues la respuesta más corta es por el amor, por mi esposa que desde aquí nos conocemos en España. Y hace mucho tiempo, pues primero me vine a México y luego viví en Inglaterra y al final acabamos aquí en Guadalajara. ¿Y tú qué haces? Yo trabajo en un centro de investigación, gobierno, en un centro de investigación federal en antropología social. Soy profesor investigador. Bueno, cuéntame cómo decidiste ser profesor. Pues yo primero empecé trabajando. Estudié dos licenciaturas. La primera fue, de hecho, fue en administración de empresas. Y el mundo de la empresa, pues me gustaba, pero me gustaba más viajar y aprender. Entonces empecé una segunda licenciatura en geografía. Y me gustó mucho y nunca pensé que podía vivir de ello. Entonces cuando ya seguí estudiando maestría, doctorado, pues intenté trabajar en este sector académico. Y me gustó mucho la investigación, aprender y compartir los conocimientos. Y poco a poco me fui labrando un camino como profesor e investigador. ¿Y cuánto duraste de profesor antes de convertirte en inversionista de bienes raíces? Pues prácticamente como ocho años. Cuatro en Inglaterra y cuatro en México. Y bueno, y sigues, o sea, bienes raíces es la forma de invertir tu dinero, pero no dejas de hacer lo que estás haciendo. ¿Cierto? Sí, sí, correcto. Porque yo lo veo, sí, lo veo como algo más a largo plazo. Como una manera, pues en el sector académico la verdad es que tenemos mucha suerte porque tenemos mucha libertad. Podemos seguir lo que nos gusta hacer, los temas de investigación, pero pues no está muy bien pagado comparado con otras profesiones de igual valía. Y sobre todo a futuro no tenemos mucha certidumbre sobre la jubilación que va a pasar cuando seamos mayores. Entonces también empecé por ese motivo a construir un patrimonio que me sirva más adelante y no tener que depender solo del salario de profesor. Entonces, de alguna manera, el hecho de haberte convertido en inversionista, y ahorita hablamos más de eso, te ayuda todavía a hacer con más libertad tu trabajo de investigación y de profesor, que es lo que te gusta. Sí, sí, efectivamente. A medida que voy construyendo un pequeño patrimonio y veo que sí a futuro me va a dar unos ingresos adicionales, sí me doy cuenta que me da más libertad para elegir los temas a los que quiero meter o a lo mejor. Sí, no tener tanta dependencia de las vicisitudes de los organismos de financiamiento, de investigación, etc. Bueno, ¿y cómo tomaste la decisión de convertirte en inversionista? Eso es un paso muy grande para un profesor. Y te digo, yo me siento muy honrado de los profesores y para mí los profesores son mis mentores más importantes, porque en mi vida la cambió un profesor cuando estaba en la secundaria. Y por eso yo respeto y admiro tanto a los profesores, porque sé que, como tú lo dices, cuando yo elijo investigar o cuando yo elijo ser profesor, estoy eligiendo algo que desde antes sé que me va a dar el doble de trabajo de cualquier otra profesión y quizás la mitad o menos de los ingresos. Entonces, ¿cómo es esa transición? Háblanos un poquito de esa mentalidad de profesor que no te dejaba crecer y ahora que tienes un poco los dos mundos y cómo hiciste esa transición. Sí, pues fue poco a poco. La verdad es que sí es difícil cambiar porque, bueno, este tipo de carrera va mucho con la personalidad de cada uno. No es como un trabajo, sino que lo ves como parte de... Una misión. Sí, exacto, una misión. Y sobre todo en el área que yo estoy, pues en ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con el dinero, con el mercado, pues no está tan bien visto. De hecho, digamos, los que les gusta más esa parte, pues terminan no teniendo carreras académicas y trabajan para bancos o para multinacionales o organismos privados. Entonces, sí es difícil un poco porque todo lo que tiene que ver con dinero, de hecho no sale ninguna conversación entre colegas o entre amigos y es algo como que se oculta, ¿no? Pero, ¿cuál es el pensamiento acerca del dinero? O sea, ¿cuáles son los juicios o los paradigmas? Porque eso no lo vemos como juicios, sino porque cada uno tiene sus pensamientos desde la mejor intención, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas que en esa mentalidad evitan hablar del dinero o juzgan a quien tiene dinero? Háblame un poquito de eso, por favor. Sí, a veces yo creo que no se explica específicamente, no se habla de los porqués, pero pues sí se entiende que todos tenemos un salario que es más o menos parecido entre los colegas y que perseguir el dinero pues es algo sucio, digamos, o egoísta y de lo que no se habla, ¿no? Entonces, si te preocupa demasiado el dinero, pues entonces sí se ve como algo muy egoísta y se supone que deberías de estar pensando en el conocimiento, en temas críticos con el sistema y buscar cómo al revés denunciar los casos de abusos, de corrupción, de gente que está haciendo demasiado dinero a costa de otros, ¿no? Entonces, un poquito esos son los pensamientos limitantes. También yo creo que lo que he ido descubriendo es que como que uno se acostumbra, al igual que el empleo asalariado, se acostumbra a ciertos techos, ¿no? Pues los profesores de esta experiencia ganan tanto o las personas con este nivel o con estos años de experiencia tienen este techo y como que todo el mundo debe ir parejo. Y uno se acostumbra a un nivel de gastos, digamos, que es acorde a ese techo de ingresos y no te planteas que pueda ser de otra manera. O sea, así es, ¿no? Y tus ingresos van a llegar con la nómina y aquí en México, por ejemplo, se paga cada 15 días y ya organizas tu vida en torno a esos ciclos y es difícil salir de ahí, de esos montos y de esos ciclos. Y fíjate, hay una metáfora que tal vez has escuchado y es la metáfora del elefante que le ponen una... de pequeñito le ponen en el circo unos pequeños barriles pequeños, ¿sí? Y en la medida en que va creciendo el elefante, los barriles siguen del mismo tamaño del elefante más grande, en un momento determinado el elefante podría levantar el pie y pasar fácilmente esos barriles, pero se le olvida, porque siempre ha tenido como esos límites y si hasta se le olvida cuestionarse. Eso nos pasa cuando entramos al mundo de empleo, cuando entramos a veces a una relación que no nos satisface y nos quedamos como ahí. Y no pensamos ni siquiera en la posibilidad de dar ese paso y más cuando estamos en una mentalidad que... o en unos paradigmas que son pensados y razonados como de pelear contra la injusticia, contra la honestidad, que me parece que yo estoy de acuerdo con eso y que no es excluyente de un mundo ético de negocios y de un mundo sano de crecer financieramente. Entonces, pero tú te despertaste, ¿qué fue lo que hizo que te despertaras y cómo comenzaste a hacer ese cambio o ese proceso dentro de ti? Sí. Bueno, una parte mía, como yo ya había trabajado en el sector privado antes de estudiar la maestría y el doctorado, sí, digamos, soy atípico frente a otros colegas que no han trabajado fuera del sector académico, entonces sí también tenía la experiencia de cómo funciona el mundo ahí fuera y siempre he tenido un poquito más de inquietudes. Algo que tampoco me gustaba es que tanto en Inglaterra, donde también fui profesor y lo que conozco de España y aquí en México, la academia se mueve muy rígida y tú tienes una plaza que normalmente tardas mucho tiempo en conseguirla en un lugar y ya de ahí no te mueves. Y los únicos mecanismos de ascenso, digamos, son a través de los años. Vas ganando más porque tienes más años, porque tienes más reconocimiento, te evalúan y vas subiendo, pero se supone que alguien más joven no gana más que uno mayor y es muy rígida la jerarquía. Entonces estaba un poco frustrado por eso, no tanto por los ingresos, sino porque el sistema sea tan lento y tan jerárquico y que prima tanto la senioridad. Y entonces, bueno, realmente en lo personal todo empezó a partir de una pequeña crisis financiera que tuve hace dos años con bastantes deudas y darme cuenta que vivía de nómina a nómina y andaba muy justo y tenía que pagar esas deudas. Y también por mi edad, ahora tengo 46 años, hace dos años, 44, me di cuenta, pues llevo trabajando prácticamente 22 años y lo poco que he construido ha sido la casa que tenía y un departamento que tenía entonces. Entonces, pues empecé a buscar en internet cómo salir de deudas, cómo cambiar ese paradigma y la verdad es que en mi caso eso suena un poco estereotípico, pero sí fue el efecto Kiyosaki. Yo había visto este libro de Padre Rico, Padre Pobre en los aeropuertos, en muchos sitios y me parecía horrible, ¿no? Así como la cara del bronceado artificial y así. Esas ventas que uno ve y digo, pues es totalmente lo opuesto a lo que yo leo, digamos. Claro. Y así lo lee todo el mundo, eso es el peor. Un best-seller, así como hacerse rico en dos días. Y yo veía que algunos amigos lo tenían pero rehuía a todo eso hasta que ya vi que todo el mundo apuntaba en distintos blogs y en lugares. Digo, algo debe tener este libro. Entonces lo leí y la verdad es que lo devoré en un día y me pareció increíble toda esta idea de vivir de tu capital y no de tus ingresos, de crear ingresos pasivos, los cuadrantes. Son ideas muy simples, de hecho, pues el libro está mal escrito y repite muchas cosas. Pero me creó como una frustración no haberme dado cuenta de esto antes. Y yo había estudiado Administración de Empresas la primera carrera y estudias finanzas así muy elaboradas y la bolsa y cómo funciona la economía y los bancos centrales, etc. Pero digamos, las finanzas personales no se ve para nada. Y me dio rabia que a mis 45 años me diera cuenta de que podía haber construido un patrimonio mucho antes. Y entonces eso fue como el revulsivo, en mi caso. Y todo lo que leí después ya todo encajaba perfectamente como en un camino que he visto claro y ya cuando descubrí tu mentoría y tu sistema pues me ha gustado mucho ese camino más lento si se quiere llamar así, pero más seguro, ¿no? Como hacia construir unas rentas y un patrimonio que genere ingresos pasivos y no de manera espectacular pero muy segura. Bueno, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos en el proceso de convertirte en inversionista desde tu pensamiento? O por lo menos ni siquiera de eso, de decidir que ibas por bienes raíces. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos y cómo los superaste? Sí, pues yo creo que los mayores desafíos eran mis miedos, o sea, como sentir el riesgo en lo que me iba a meter y no saber si iba a ser capaz de pagar las hipotecas. Eso siempre ha sido lo que más me ha preocupado y ahora ya lo he ido dominando, pero al principio sí era muy preocupante y pues de hecho también todo empezó por una propiedad que habíamos comprado hace dos años de una casa de descanso con esta mentalidad de consumista, ¿no? Que pues ya tenemos una casa pagada, entonces el siguiente paso sería tener una casa de descanso y claro, era una hipoteca grande, entonces sí me daba mucho miedo cómo íbamos a poder pagar esa hipoteca y nos teníamos que apretar mucho hasta que gracias a esa presión fue que me di cuenta que se podía rentar por Airbnb y generar un ingreso y a partir de ahí fue como empezó todo el cambio de ver lo que era un pasivo hasta entonces como un activo y ahí ya es como que yo cuando empecé a tener los primeros ingresos por Airbnb pues me di cuenta que ese tipo de inversión no tenía ya tanto riesgo como yo lo veía como una hipoteca o una cuota fija que tenía que pagar al mes sino que ya era un pequeño negocio y yo creo que eso fue el detonante principal. ¿Y cómo te ayudó la mentoría a hacer ese proceso? Sí, bueno, lo que me gustó mucho de la mentoría y de tus cursos, el curso avanzado es la combinación entre la parte del pensamiento que tú trabajas sobre cómo conocerse uno mismo y cómo domina los pensamientos digo, es un trabajo que todavía estoy en curso pero sí me ha ayudado mucho esa combinación con el enfoque que tú tienes en estas técnicas de comprar barato, de negociar con el dueño, contra financiamiento del dueño o algunas distintas opciones y rentar a largo plazo. Entonces, eso me ayudó porque yo antes de conocerte a ti había leído algunos libros de inversiones en bienes raíces, incluso fui a algún curso y te hablan de las 12 técnicas para hacer dinero en bienes raíces o todos estos cursos que hay de flipping y videos, entonces, como que uno le quiere tirar a todo, de hecho, me metí en una preventa, compré un departamento en preventa, me llevó como 10 meses todo el proceso y al final no gané nada. No gané nada y justo cuando terminé ese proceso fue cuando entré en tu curso y otra compra que no se fraguó, pero también tuve mi dinero atrapado ahí otros 10 meses. Entonces, el querer ganar dinero rápido en poco tiempo fue el que me llevó a esas operaciones. En el fondo, también me acuerdo de una frase que tú dices que cualquier tonto puede hacer dinero en bienes raíces. Pusaste otra palabra. Exacto. Sí, sí, y lo digo por mí principalmente, es que yo digo que el bienes raíces está vacunado a prueba de idiotas. Ahora, hay que tener cuidado porque en bienes raíces también podemos perder mucho, mucho, mucho dinero si no lo sabemos hacer, pero en últimas, cuando me refiero a eso, me refiero a que si yo puedo comprar mal y si puedo mantener la propiedad, con el tiempo la propiedad va a valer bastante. Entonces, pero en últimas, como tú lo sabes, lo que yo no le enseño a mis estudiantes es a que apuesten a la valorización sino al flujo y eso es una diferencia increíble. si puedo comentar lo que yo aprendí en el pequeño fracaso este de la preventa, pues fue en carne propia todo lo que luego tú nos has enseñado y he visto en más sitios, que iba a ser una operación que iba a durar cuatro meses en teoría y duró 10, 11 meses y me di cuenta de la importancia del tiempo, o sea, no tanto los números absolutos sino el tiempo y después pues todas las variables del desarrollador que tú no controlas que efectivamente me pasó, fue como de libro, me pasó todo lo que podía pasar y eso que yo había checado muy bien los contratos con un abogado, había investigado la empresa y la zona era buena, etcétera. Entonces, bueno, pues gracias a a la cautela que tuve no me salió mal en el sentido que no perdí dinero, pero sí perdí un año aunque aprendí pues esta experiencia. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo, cuál fue tu primera propiedad, o sea, que compraste o que ha cambiado en ti desde el punto financiero desde que entraste a este proceso de mentoría, ¿qué ha cambiado? ¿En qué estabas? Ya nos dijiste que estabas saliendo de una situación económica difícil y ¿cómo estás ahora? Sí, pues bueno, desde que entré a la mentoría hace un año estaba saliendo de las deudas que conseguí liquidarlas saliéndome de esa operación de preventa y también empezando a organizar mis finanzas. Esta parte que he visto que tanto tú como en otros sistemas se insiste mucho en empezar primero por ordenar la casa y tus finanzas. Me ha costado un poco sobre todo la contabilidad de los gastos y el generar más ahorros, pero sí he ido generando más ahorros, liquide las deudas y me acuerdo que me dio mucha emoción los tres primeros meses que ya no tuve que pagar las cuotas de los préstamos personales y ese dinero que dedicaba para pagar las cuotas lo empecé a invertir en bonos del gobierno aquí en México da el 8%, entonces estaba muy contento porque de repente me empezaba a generar un dinerito y bueno, pues durante la mentoría estuve buscando propiedades siguiendo el método de estar continuamente buscando zonas, buscando propietarios, preguntando, haciéndome una idea del mercado y me sirvió para ir elaborando como mi modelo de renta, me decidí por el modelo de renta por recámaras, yo ya tenía esta propiedad que rentaba por Airbnb, lo que hice durante la mentoría fue planteármelo como un negocio y no simplemente como una casa familiar, entonces organizarlo mejor, aumentar la ocupación y el margen y el primer paso que di fue la casa de al lado de esta que tengo de vacaciones, es de un familiar, entonces estaba sin utilizar, le propuse rentársela yo y subarrendarla con opción a compra, entonces accedió y la la limpiamos, llevaba 10 años deshabitada y yo la mueble y empecé a rentarla por Airbnb y con eso también pude, ya tengo 3 unidades, 2 en la casa que yo tengo y esta subarrendada, entonces con eso también pude pagar mejor al personal que tengo, a un administrador que me ayuda a atender a la gente y al mantenimiento y a la persona de limpieza, eso me sirvió y después estuve todo el año buscando cómo mejorar mi capacidad de crédito, conseguir un crédito hipotecario, ya conseguí uno, reemplacé el otro crédito que tenía para esta casa con unas mejores condiciones y compré otra casa de inversión que estoy terminando la remodelación para rentarla por cuartos y saqué 8 habitaciones con baño privado cada una, entonces decidí que el modelo que más me funcionaría en Guadalajara es el de la renta por habitaciones con todos los servicios incluidos, que está a mitad de camino entre la renta tradicional y el de Airbnb que es más como hotel, entonces aquí se renta por periodos de 3 a 6 meses con todos los servicios incluidos, entonces ya siento que he desarrollado este modelo, me he enfocado en ello y ya voy conociendo bien los números, las zonas, los precios y voy buscando cómo mejorar esta propiedad que tengo y otra más que estoy en proceso de adquisición y por ahora la tengo rentada con opción a comprar, entonces todo eso ha sido lo que he crecido en este año. Increíble, o sea que en 3, en un año ya tienes, transformaste tu propiedad que era una carga en un activo productivo y me imagino que de todas maneras es un activo que ustedes pueden ir el fin de semana que quieran, disfrutarlo con la familia, no excluye el que tú lo disfrutes como una casa de descanso, ¿cierto? Sí, exacto, sí, eso es lo que nos gusta de este modelo que tú sientes, tú tienes ahí, tengo mis cosas en dos o tres clósetes con un candado, tengo ahí mis cosas cuando quieres, no es como la renta tradicional que te olvidas de la propiedad. Y conseguiste la otra propiedad que cada vez vas a estar en mejor posición porque para ese señor que también era una carga y que además te afectaba seguramente hasta tu propiedad porque la casa estaba descuidada, la convertiste en un activo productivo para él y para ustedes y a él le vas a dar confianza para que seguramente tú puedas conseguir hasta financiación del dueño porque ya va a tener certeza de que tú tienes, de que tú cumples tu palabra y vas a poder conseguir un muy buen acuerdo con él seguramente. Sí, sí, esa es la, esa es la, la estrategia y de hecho la casa esta de vacaciones la compramos así también con dos años de opción a compra, de renta con opción a compra con la misma familia y entonces así fue como la pudimos adquirir con un descuento. Yo, yo te digo a ti que estás escuchando este proceso y yo me siento tan orgulloso de Pablo porque sé el trabajo tan increíble que le ha hecho primero con sus pensamientos porque es un hombre muy inteligente que es un hombre preparado y que y que ha estado luchando con sus demonios en su propio mundo por, por aprender y eso requiere una humildad y una sencillez increíble que yo respeto y admiro mucho porque comerse los propios sapos que he estado cultivando durante años o décadas sobre esquemas de pensamientos y tener la capacidad de cuestionarlos pero también manteniendo la integridad de mis creencias y mis pensamientos es algo que para mí tiene un valor impresionante. ¿Cómo se siente Pablito? Y yo te digo Pablito porque me de verdad te aprecio y me he encariñado mucho contigo. ¿Cómo se siente ser ahora un o sea mantener tu posición y también ser una persona que tiene que tiene esas alternativas? ¿Qué es lo que ha cambiado en tu psicología? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha cambiado dentro de ti en eso? Pues ahora me siento ya menos preocupado o menos agobiado por el futuro que antes y poco a poco siento que me da más opciones poder tener pues por ahora digamos son pequeños ingresos que se va casi todo a pagar el capital o a reinvertir pero me va dando una seguridad de que si sigo así en unos años si voy a tener un ingreso de mis activos que me va a dar más certidumbre pase lo que pase no se puede haber algún problema ahora está habiendo cambios grandes en el gobierno en México y hay recortes al sector de la universidad o sea me va digamos creando una sensación de más seguridad también de cara mis hijos son pequeños y cuando vayan ellos tengan sus estudios etcétera pienso que sí voy a ser capaz de afrontar dificultades que vengan más adelante entonces sí me da toda más seguridad en ese momento tienes empezaste con tu casa de campo la que tenías tienes la otra casa que tienes rentada la del vecino y la otra casa que tienes y estás comprando una cuarta o estás haciendo un negocio con una cuarta ¿entiendes eso? sí son cuatro en total dos propias y dos subarrendadas con opción a compra y hay una que está cercana yo espero que en tres cuatro meses ya se pueda dar la compra con una hipoteca y que estoy gestionando ¿otra? ¿otra quinta? no sería la cuarta la cuarta que ya estoy la estoy rentando por habitaciones y no ahora ya sí siento de hecho me dieron otro crédito más oye oye pero te aumentaron el sueldo o que o que hiciste porque de dónde sacas y si alguien dice oye pero este tipo ¿dónde está ya comprado? estaba quebrado hace dos años y ahora tiene cuatro propiedades y ya uno pierde la cuenta de cuál es la que está comprando cuál es la que está rendando ¿de dónde es que está sacando tanta plata? mira yo cuando cuando escuchaba la primera vez que escuché tu propuesta que tú decías comprar una o dos propiedades al año yo decía una locura comprar una al año y ahora ya ya lo veo más cercano entonces sí es ir conociendo como los entresijos del sistema y es como una maquinaria muy curiosa yo también como lo veo como un reto de investigación no puede ser que esto funcione así o que sea que esta parte tenga estas trabas o al revés que sea tan fácil entonces siento que hay poca gente que tenga la visión del todo entonces está la parte de la hipoteca que las hipotecas tienen que ver con el ingreso y cómo se comprueba el ingreso y nos sirven todos los ingresos y está la parte de la casa hipotecable que también obviamente muchísimas propiedades no son hipotecables entonces tienes que ir conociendo bien qué encaja en qué lugar y los tiempos también cómo funciona el buro de crédito cómo funciona el sistema financiero en ese sentido pero por otro lado pues no te puedes quedar con la renta tradicional tienes que buscar cómo en qué lugares de la ciudad invertir para para que la rentabilidad anual sea bastante más alta que la hipoteca y eso no es fácil en Latinoamérica yo cuando cuando voy a España y veo eso todavía me llegan del banco en el banco de España en email me llegan hipotecas de 0.5% o 1% al año qué invidio uy sí absolutamente increíble pero fíjate esto lo que lo que yo quiero resaltar es como una vez yo aprendo digo yo o tú cualquier persona aprende el modelo el modelo es repetible cierto y es y es un modelo que se vuelve simple que no es complicado que porque tú sigues haciendo tu trabajo sigues manejando tu familia has cambiado radicalmente tu vida no no radicalmente no o sea si más bien mi hobby esto es mi esposa dice que es como mi hobby o mi nueva religión dice yo cuando los domingos a las 8 de la mañana me ponga a escuchar a participar en el webinar de carlos ya vas a tu misa dominical exacto esa es la religión que nos la platica sí estoy de acuerdo y yo y mi mujer también con eso porque yo veo una propiedad yo llamo yo busco yo estoy todo el tiempo haciendo negocios y también y eso me encanta con mis estudiantes porque nos volvemos como como cómplices y creamos un espacio en el que yo no es que sea el sabio ni pretendo que me la sepa todas pero pero es un espacio en el que lo que a mí me ha funcionado yo lo comparto con ellos y y aprendo mucho de mis estudiantes y comparto mucho de ellos de lo que de su inteligencia y de su fuerza y de su honestidad y de su pasión y eso me inspira muchísimo y hablando un poco de tu esposa ¿cómo ha sido para ti el manejo? porque de golpe el profesor ¿cierto? empieza a hacer negocios de bienes raíces y a invertir cuando acaban de salir de una crisis ¿cómo fue eso? Sí, exacto fue muy difícil y y sí o sea sí me ayudó al principio pues fue un poco frustrante no tener como dos locomotoras tirando para el mismo lado como veía yo en tus podcasts son ejemplos de otras parejas pero sí me ayudó pues a balancear y ella es mucho más tiene los pies más en la tierra y es más tiene más aversión al riesgo entonces sí me ayudó a ver posibles dificultades que podía tener los caminos que yo he elegido y y y sí pero bueno también desde el respeto mutuo pues hemos ido labrando cada uno un un papel y ella me ha ayudado en el ahorro y en las finanzas de la familia y y también ha respetado que aunque no lo entendía pues esta parte de inversión mientras no pusiera en riesgo el el ingreso ordinario de la familia pues sí sí podía hacer yo estas aventuras ¿no? como como se ven desde fuera pero 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 fíjate y eso a mí me pasó porque yo he sido yo muchas veces he dejado que la loca de la casa maneje mis negocios especialmente antes ahora mucho menos y entonces yo y hacía un negocio y me inventaba una plata un dinero y me metía de golpe en un negocio y hacía yo tengo la lista de los negocios más estúpidos yo podría hacer uno de esos videos de de YouTube ¿cuáles son los negocios más estúpidos y podría tener tener los días que todos sería un hit porque yo desde y una vez me convertí en empresario de 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 espectáculos y traje un show me gasté una fortuna alquilando un estadio en Bogotá es una una fortuna pero y y televisión y todo y es una locura impresionante porque como tenías ese 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 paradigma de pensamiento en grande y pensamiento positivo pero no sabía que hay uno de mis podcasts que yo lo titulé la diferencia entre la estupidez y el positivismo ¿cierto? yo estaba ahí en esas dos líneas y entonces ¿cómo? ¿cómo? y me metía todo tipo de negocios estúpidos pero pero irresponsables y puede que hubiera negocios que no fueran estúpidos pero lo estúpido era que yo no tenía ni idea del negocio y me había alguien echado un cuento y yo me había entusiasmado entonces llegaba y me metía y después la familia sentía las tensiones de de la carga financiera porque no solamente perdía lo que había metido sino perdía más ¿sí? y entonces yo después esperaba que en el próximo negocio mi esposa oye mi amor compréndeme mira apóyame no seas tan negativa pero pero mira sin ser consciente de que yo no me podía ganar la credibilidad de ella ¿sí? ni de mis hijos en cierta forma porque porque yo era muy bueno para crear plata pero me metía en unos estúpidos y en unos negocios absurdos cuando yo comencé a aprender este modelo y me empezó a funcionar y empecé a hacer el primer negocio no me fue tan bien el segundo negocio me fue mejor el tercer negocio me fue mejor y ya en vez de gastos comenzó mi esposa a ver ingresos fue flujo positivo que ya no había drama ni problemas y que ya yo no me metía como loco en cualquier cosa yo comencé a construir mi credibilidad con ella y a ganármela porque en últimas yo estaba de buenas que no me había echado ¿cierto? porque después de todas las estupideces que yo había cometido y yo oigo a muchos de mis estudiantes pero es que mi mi pareja es muy negativa pero bueno mira ¿qué has hecho tú para ganarse esa reputación ¿cierto? entonces sí y no es porque yo haya sido mala persona ni haya sido un irresponsable lo fui en meterme sin pensarlo pero no porque no porque me haya jugado el dinero me lo haya bebido lo que sea sino por mi propia impulsividad y eso mina mi credibilidad y eso mina mi credibilidad también con cualquier otro inversionista que está a mi alrededor mis amigos o la gente que pensaba distinto a mí sentían pues que yo era medio loco y si lo era en esa manera de las finanzas entonces eso que te está pasando es algo que me parece increíble que tu esposa haya respetado el proceso te haya apoyado una vez más seguro el amor que te tiene pero ella va a su ritmo porque dice bueno ahí duerme con un ojo abierto y en últimas tienen toda la razón porque yo por lo menos me he ganado esa reputación bueno Pablo ¿qué le dirías tú a una persona que está pegada en su empleo que está pegada en su en su miedo porque en últimas lo que ocurre cuando tenemos esos paradigmas es que después nos da miedo y realmente reaccionamos contra los negocios con a veces con frustración o con rabia y usamos argumentos pero en realidad es el miedo lo que está detrás ¿qué le dirías a esa persona para que para que se anime a dar ese paso y esa transición que no excluye su misión como tú nos hablabas al comienzo de ser un maestro de ser un intelectual o ser un científico? Sí pues yo le recomendaría que bueno están hay mucha evidencia de más de 100 años en bueno que se demuestra en varios libros el hombre más rico de Babilonia y muchos otros libros que se han escrito en los últimos 100 años donde se demuestra que cualquier persona no importa qué tan humilde sea o cuáles sean tus ingresos o tu situación de deuda incluso todo el mundo puede salir de esa situación de ese hoyo y y convertirse en una persona pues si no rica a lo mejor si con con un buen patrimonio es una cuestión de de creencia de cambio personal y y de paciencia también a veces pensamos que lo queremos solucionar todo ya y eso nos lleva a meternos en todavía en el hoyo más profundo que fue mi caso por ejemplo para salir de deudas me metí en esto de la preventa con más deudas y y en en ese punto pues si mi esposa me hizo ver que estaba arriesgando la situación de la familia entonces yo a otros le recomendaría que se que es el que se lean estos dos o tres libros clásicos que ya se han recomendado mucho en los podcasts el hombre más rico de Babilonia el padre rico padre pobre y algunos otros en millonario del lado y y que vean que es un que hay un camino que ya está demostrado en muchos tipos de países de sociedades de momentos históricos y le ha funcionado a muchísima gente y es una cuestión que empieza por uno mismo que empieza desde dentro y no 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 tienes por qué culpar a las circunstancias al gobierno a la crisis a otras cosas externas entonces es un camino que es lento sobre todo al principio se siente duro pero yo creo que ya cada vez voy viendo más claro como tú dices que las siguientes operaciones van a ser más fáciles oye oye sinvergüenza cuatro casas lento bueno son son dos si mira ahora yo sé que los ingresos van llegando porque el flujo al comienzo es un flujo que sobre todo por los los intereses y a veces los precios en algunos mercados es difícil tener un buen flujo positivo muy 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 buen flujo positivo pero pero si yo tengo alguien que me está pagando la deuda del banco y los intereses y que todos los días se levanta a las 5 de la mañana para pagar la renta para pagarme a mí la renta que me va a servir para pagar esa deuda de esa propiedad que se está valorizando cada vez más que es mía imagínate yo te puedo garantizar Pablo que en 10 años tú vas a tener fácil 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 más de 20 propiedades pero fácil ¿cierto? y eso que lo veo poquito fácil 20 propiedades porque en últimas cada vez ves más oportunidades cada vez tienes más creabilidad cada vez tienes más recursos ¿sí? y no es porque tengas más recursos necesariamente dinero sino porque sabes cómo hacerlo sabes cómo negociar sabes cómo aprender y yo lo que le recomiendo siempre a mis estudiantes es y eso me encanta ahorita en escuchar a Pablo está haciendo sus negocios está sereno está tranquilo está consciente que es un proceso lento ¿sí? o sea que es de construcción de largo plazo de que no está haciendo este programa porque es la 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 moda lo que está de moda en este mes o en el mercado o el si no es algo que va a ser para muchos años ¿estamos de acuerdo? sí, sí, exacto y bueno yo he ido viendo que pues viene raíces es muy seguro y ya lo voy viendo en carne propia yo creo que hay mucha gente también que dice bueno voy a hacer todo ese lío voy a remodelar una casa comprarla meter un inquilino muebles tal y al final y al final me va a dar 100 dólares al mes entonces como que no les parece un esfuerzo muy grande y desproporcionado pero no ven que ese es uno solo de los de los ingresos que uno tiene ¿no? el de la renta pero hay otros ingresos el de la apreciación obviamente la plusvalía el inmueble el pago del capital principal que te está pagando el inquilino como tú dices y un cuarto ingreso sería ahorro fiscal que tienes porque puedes vender por ejemplo en el caso de México puedes vender una propiedad cada tres años sin pagar impuestos por la plusvalía que has obtenido entonces son cuatro fuentes de ingresos digamos que te da la propiedad y me gustó mucho en uno de tus últimos podcast mencionas que así estabas en unas tiendas en un domingo y le preguntabas al propietario del negocio de la tienda que si era suyo el local y dices no ¿dónde está el propietario en domingo? pues durmiendo ¿no? Exactamente el fondo al final ese fue un mensaje que le mandé a los estudiantes voy a hacer un podcast sobre eso pero la última pregunta Pablo cuando ¿qué importancia le das tú a tener un mentor? porque yo sé que en la mentalidad intelectual y yo la tuve mucho tiempo porque me encanta leer me encanta me encanta leer ¿cuál es la diferencia que hace un mentor? sí yo creo que te guía en un camino concreto y en tu caso sí me sirvió mucho la claridad que tienes del camino que has marcado y viene gente a decirte otros modelos el de remodelación y venta el del preventas otros y tú bueno dices para mí no va ese modelo entonces cuando encuentras alguien que encaja con la idea que uno tiene pues que en este caso es muy valioso poder seguirle los pasos en el caso tú vas por delante y vas marcando por donde por donde te ha servido y también toda tu experiencia me ha servido me ha servido de mucho y luego también la red que has creado tan grande pues los testimonios que hay en tus podcasts en tus webinars en el material del curso y en el grupo de de alumnos del chat y otros y otros profesores como Javier Castro y y los demás que me han servido mucho entonces es un es un conjunto de de enseñanzas donde se ve que claramente funciona el sistema y tú lo pruebas con muchos testimonios hay otros otros profesores en este mundo que que ves que el testimonio es medio falso que solo tiene uno o dos personas y que ellos no lo han hecho realmente con su propio dinero y en este caso a mí lo que me sirvió mucho es ver que tú enseñas desde lo que has probado y no tanto el enfoque en la técnica sino en el trabajo personal eso me gusta mucho de tu sistema bueno muchas gracias Pablo y de verdad me siento muy orgulloso yo quería hacer este podcast y comparo de lo pensamos hace meses y él mismo me dijo déjame que yo logre concrete este par de negocios que tengo para que sean los resultados que yo quiero me dijo él y yo me siento muy estaba muy orgulloso porque los profesores cambia un profesor en mi secundaria cambió la vida mi vida y yo soy lo que soy porque ese profesor no vio en mí lo que yo era sino vio lo que yo podía hacer a pesar de que yo era un muchacho complicado agresivo ladrón mentiroso muy complicado y fue él que tuvo fe en mí y realmente eso ha cambiado mi vida y por eso yo siempre respeto valoro y aprecio tanto a esas personas que han elegido esa misión personal de ser maestros y en a través de ti les doy Pablo les doy mi tributo mi respeto mi admiración mi gratitud porque porque más en esta época en donde los padres estamos muchas veces involucrados en nuestro trabajo en nuestros en nuestros quehaceres y a veces los muchachos están en las manos de los profesores entonces gracias y gracias a ti Pablo pues muchas gracias a ti Carlos tú has sido mi profesor y mi mentor en esto y ya siento que tengo que pues propagar también esto que que he aprendido y este testimonio y lo que me ha ayudado en mi vida y pues me siento muy agradecido por por tus enseñanzas Carlos bueno muchas gracias y fíjate si tú estás escuchando esto fíjate cuántas yo he visto a Pablo cambiar la vida de otras personas cuando él ha encontrado esto como él ha tocado a otros a su alrededor y los ha ayudado también a aprender a dar estos pasos cuántas vidas podrías cambiar tú si tú decides dar ese paso y si es algo que es para ti es algo que tú quieres hacer mira lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto disfruta todo lo que tú tienes en tu vida y recuerda que lo único que te falta es lo que tú decías que te falta y que para lograrlo es cambiar ese pensamiento muchas gracias gracias Carlos gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en facebook y deja tus comentarios adiós quieres comprar propiedades con 30% descuento o más sin usar los bancos no te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestra que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes mira suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí te va a cambiar la vida te espero